Fede Valle confirmó los rumores y disparó contra Sol Pérez, que me respete como director. Sol Pérez protagonizó el primer escándalo de la temporada de verano en Mar del Plata. La rubia forma parte del elenco de Nuevamente Juntos, un amor de revista a la obra que se presentó ayer y que reúne a Carmen Barbieri, Santiago Valle, su hijo, Fede Valle. Además, actúan Valeria Archimó, el bicho Gómez y Micaela Biciconte. Al parecer la chica Fit faltó muchísimas veces a los ensayos, se quejó del vestuario, pidió que cambien una coreografía que no le gustaba y terminó cruzándose a Carmen y Valeria Archimó, esposa de Guillermo Marín, el empresario teatral, a quienes no les dirigen la palabra. Así Sol Pérez ganó la enemistad de una gran parte del elenco. Federico, quien es el director de la obra, dio detalles sobre la polémica de Sol Pérez en diálogo con intrusos. Con mucho respeto, soltó algunos palitos para la vedette. Tuvimos un cambio de coreografía porque Sol no se sentía muy cómoda con un cuadro. Entonces, hicimos un cambio rápido, admitió al principio. Tenemos un músico que hizo un cambio en dos minutos. Y Sol la rompe. No saben lo que es el cuerpo de esa chica, lo que baila y lo que está arriba del escenario, no puede más. Sí, la ropa hubo que modificarla, pero son cosas para las que estamos preparados et, continuó el intérprete con buena onda, aclarando los rumores. Luego le preguntaron si era cierto que Pérez se había ido a Tucumán y no atendía sus llamadas. Lo que tiene Sol es que no atiende el teléfono y yo le digo que no sea mala, que por favor me respete como director. Que me diga cuándo va a llegar al ensayo, que me ayude a ayudarla, respondió Val, quien es la primera vez que dirige un espectáculo de estas dimensiones. Y me dice que la perdone, que tengo razón, que no le contesta ni al hermano y se le cayeron presencias por no contestarle al hermano. Le dije que estaba todo bien, pero que las presencias no son lo mismo que el teatro, que acá hay que ser estrictos y rigurosos, y nos cagamos de risa, nos abrazamos. Sol es lo más y arriba del escenario está increíble. ¿Qué es lo más que el teatro 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 es lo más que el teatro? El teatro es lo más que 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 el teatro es Santiago Vali, su hijo, Fede Valle. Además, actúan Valeria Archimó, el bicho Gómez y Micaela Biciconte. Al parecer la chica Fit faltó muchísimas veces a los ensayos, se quejó del vestuario, pidió que cambien una coreografía que no le gustaba y terminó cruzándose a Carmen y Valeria Archimó, esposa de Guillermo Marín, el empresario teatral, a quienes no les dirigen la palabra. Así Solsi ganó la enemistad de una gran parte del elenco. Federico, quien es el director de la obra, dio detalles sobre la polémica de Solsi en diálogo con intrusos. Con mucho respeto, soltó algunos palitos para la vedette. Tuvimos un cambio de coreografía porque Sol no se sentía muy cómoda con un cuadro. Entonces, hicimos un cambio rápido, admitió al principio. Tenemos un músico que hizo un cambio en dos minutos. Y Sol la rompe. No saben lo que es el cuerpo de esa chica, lo que baila y lo que está arriba del escenario, no puede más. Sí, la ropa hubo que modificarla, pero son cosas para las que estamos preparados et, continuó el intérprete con buena onda, aclarando los rumores. Luego le preguntaron si era cierto que Pérez se había ido a Tucumán y no atendía sus llamadas. Lo que tiene Sol es que no atiende el teléfono y yo le digo que no sea mala, que por favor me respete como director. Que me diga cuándo va a llegar al ensayo, que me ayude a ayudarla, respondió Val, quien es la primera vez que dirige un espectáculo de estas dimensiones. Y me dice que la perdone, que tengo razón, que no le contesta ni al hermano y se le cayeron presencias por no contestarle al hermano. Le dije que estaba todo bien, pero que las presencias no son lo mismo que el teatro, que acá hay que ser estrictos y rigurosos, y nos cagamos de risa, nos abrazamos. Sol es lo más y arriba del escenario está increíble. De verdad, cerró el artista tratando de evitar sembrar más polémica. Sol Pérez protagonizó el primer escándalo de la temporada de verano en Mar del Plata. La rubia forma parte del elenco de Nuevamente Juntos, un amor de revista a la obra que se presentó ayer y que reúne a Carmen Barbieri, Santiago Bali, su hijo, Fede Bal. Además, actúan Valeria Archimó, El Bicho Gómez y Micaela Biciconte. Al parecer la chica fit faltó muchísimas veces a los ensayos, se quejó del vestuario, pidió que cambien una coreografía que no le gustaba y terminó cruzándose a Carmen y Valeria Archimó, esposa de Guillermo Marín, el empresario teatral, a quienes no les dirigen la palabra. Así Sol se ganó la enemistad de una gran parte del elenco. Federico, quien es el director de la obra, dio detalles sobre la polémica de Sol si en diálogo con intrusos. Con mucho respeto, soltó algunos palitos para la vedette. Tuvimos un cambio de coreografía porque Sol no se sentía muy cómoda con un cuadro. Entonces, hicimos un cambio rápido, admitió al principio. Tenemos un músico que hizo un cambio en dos minutos. Y Sol la rompe. No saben lo que es el cuerpo de esa chica, lo que baila y lo que está arriba del escenario, no puede más. Sí, la ropa hubo que modificarla, pero son cosas para las que estamos preparados. No se han preparado set, continuó el intérprete con buena onda, aclarando los rumores. Luego le preguntaron si era cierto que Pérez se había ido a Tucumán y no atendía sus llamadas. Lo que tiene Sol es que no atiende el teléfono y yo le digo que no sea mala, que por favor me respete como director. Que me diga cuándo va a llegar al ensayo, que me ayude a ayudarla, respondió Val, quien es la primera vez que dirige un espectáculo de estas dimensiones. Y me dice que la perdone, que tengo razón, que no le contesta ni al hermano y se le cayeron presencias por no contestarle al hermano. Le dije que estaba todo bien, pero que las presencias no son lo mismo que el teatro, que acá hay que ser estrictos y rigurosos, y nos cagamos de risa, nos abrazamos. Sol es lo más y arriba del escenario está increíble. De verdad, se arró el artista tratando de evitar sembrar más polémica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.